Y le damos la bienvenida esta tarde aquí en Los Periodistas a Evadillo, nuestro colega periodista, director de la revista Contralínea, justamente para platicar con Miguel sobre este reportaje que se publica en Contralínea bajo su firma. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de charlar contigo. Con gusto. ¿Cómo están, Álvaro? Alejandro, gusto saludarlos. A la orden. Bueno, la pieza es muy contundente, lo que publica el día, el 7, hace dos días, el sábado, Buscan Fortuna de Felipe Calderón en Paraísos Fiscales, y viene una parte, porque es la primera entrega del maestro Vadillo, que genera muchas dudas con respecto a lo que él mismo ha declarado que ha ingresado y lo que parece ser ingresos millonarios, incluso que han transitado por paraísos fiscales. ¿Es así, maestro Vadillo? Sí. Esta información que finalmente, el reporte ingresos alrededor de 87 millones de pesos, en un periodo de varios, dos, tres, cuatro años, cinco años, un periodo breve. Pero hay que decir que esta información, y digamos, es la oficial, es lo que las autoridades buscan inmediatamente cuando se meten a las cuentas y aparece. Acá no hay información de prestanombres, empresas fantasmas, factureras, hay sociedades civiles, ahí sí, hay bastantes sociedades civiles creadas por él y por su esposa, que son sociedades civiles utilizadas para la parte política y para la recaudación de fondos, que en algunos casos yo creo que rebasa lo que la ley lo permite, y porque además, bueno, Álvaro, que es un experto en el PAN, lo sabe, cuando buscaron convertir su asociación civil en un partido político, para ellos separarse del PAN y buscar primero la presidencia y después, bueno, pues, seguir teniendo más poder. Entonces, esta información que, bueno, no se conocía hasta ahora, finalmente hay cuentas, transferencias, porque también hay movimientos de él, gastos de él en cuentas del extranjero. Citibank, Estados Unidos, Citibank Europa, y hay transferencias, hay triangulaciones de dinero, que por lo menos son sospechosas. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, ven este tipo de operaciones, se le llama operaciones sospechosas, ambos personajes, tanto Felipe Calderón como su esposa, Margarita Zavala, son personas, como le llaman la web, políticamente expuestas. Entonces, son de manera natural, todos los que están en esta figura, son revisados financieramente. Este es el caso, pues. Ellos han revisado las cuentas, y como dice Álvaro Delgado, bueno, sí, hablamos de mucho dinero después de que fue presidente de la República. Realmente, lo que haya acumulado cuando estuvo en Los Pinos, cuando estuvieron en Los Pinos esta pareja, la pareja presidencial, pues esa parte no se conoce. Realmente, como lo ha dicho el presidente López Obrador, no está en su ánimo, y él ha pedido que no se investigue, que no se siga investigaciones contra los expresidentes, de tal manera que no... No sé si existan estos expedientes en las autoridades, de este tipo de información que puede ser la más relevante. Y esta es solamente una parte de la fortuna acumulada, que sí da llamar la atención. Hablamos de ingresos, ingresos de 87 millones, luego operaciones y transferencias, triangulaciones a cuentas en Europa, cuentas en Estados Unidos. Tan solo los viajes que realiza Calderón es sorprendente. 127 viajes, 127 entradas al país, que hizo Calderón en un periodo también de cuatro años, una cosa así. Su esposa tiene menos. La segunda parte vamos con su esposa, con Margarita Zábala, o las operaciones de ella, las cuentas y la parte fiscal y todo esto. Entonces, yo no recuerdo hasta ahora que se haya hecho un trabajo que tuviera que ver, por ejemplo, con toda la situación fiscal de los expresidentes. Entonces, es interesante. Vamos a continuar este tipo de trabajos con exmandatarios. Sí, porque efectivamente, Miguel Vadillo, director de Contralínea, a mí me llamó la atención, especialmente, lo decía yo al principio, de cómo en cinco años, los cinco años posteriores a que Calderón dejó el cargo de presidente de la República, reportó al fisco 87.6 millones de pesos. Y en tu reportaje, detallas que estos, esta cantidad fue de 2013 a 2017, en un promedio anual de 17.5 millones de pesos. Nosotros publicamos cómo Calderón efectivamente cobró alrededor de 10 millones de pesos cuando era consejero de Iberdrola a través de una subsidiaria de Iberdrola, pero en este caso se trata de, por ejemplo, 17.5 millones en 2013, 13.3 millones en 2014, 12.9 millones en 2015, 26 millones en 2016 y 17.6 millones del 2017. Él podrá decir que pagó impuestos, pero ¿de dónde tanto dinero, Miguel? Sí, es lo que te comento. De hecho, es lo que él reporta al fisco, pues, o sea, es lo que digamos lo que está por encima de la fortuna de Calderón. Es interesante porque estos datos no se han conocido y este es un personaje que está con una enorme actividad política. De ahí que sea relevante que se le investigue. Claro. Es una cabeza en el grupo opositor. Yo diría que es el ideólogo de Claudia X. González, que es el que está realmente al frente de todo el grupo, me parece, y que, bueno, tiene varias vías. Sigue, su esposa, pues, sigue, es diputada y tienen influencia en el Partido Acción Nacional y yo creo que tienen influencia en todo el grupo opositor al actual gobierno y tienen una enorme actividad política. Entonces, todos estos recursos, pues, habría que, este, ellos tendrían que explicar de dónde, de dónde provienen. Como saben ustedes, ellos dan conferencias internacionales, son invitados y por eso cobran. Pero no creo que todo proviene de ahí. Es demasiado dinero, como bien dices, Álvaro. No tengo los datos de dónde sale el dinero, pero sí que lo tiene él, que lo gastan. Este dato, a ti te llamó la atención, me llama mucho la atención, el dato del gasto con las tarjetas de crédito. En dos o tres años gasta con tarjetas de crédito 17 y fracción millones de pesos. nosotros, pues, tenemos una tarjetita de débito, de crédito, y la utilizamos como con nuestro salario, pues, para comprar alguna cosa que necesitamos para el uso diario, digamos, para el uso cotidiano. Él utiliza también sus tarjetas para esto, nada más que las cuentas de él ascienden a más de 17 millones. Es una fortuna el gasto solo en tarjetas. No hablamos de operaciones financieras, de transferencias, etcétera. Es el gasto diario de tarjetas de crédito. Maestro Vadillo, la otra parte que también es muy sospechosa son estas sociedades anónimas, cuentas en el extranjero, por ejemplo, lo de esta cuenta de Panamá. O sea, ¿quién abre una cuenta en Panamá? ¿Quién abre una cuenta en Colombia, en Bogotá? O sea, ¿quién anda moviendo dinero desde México hacia Europa, de Europa a Panamá? Pues, que yo sepa, ¿los grandes empresarios o los grandes lavadores de dinero? Y ahora sabemos que los políticos Alejandro. Bueno, ¿y ahora los políticos? Por supuesto. Sí, sí, este es, pues es una, digamos, es una punta del iceberg que habrá que seguir. Y sí, me llama la atención, aunque esto es reportado al fisco, debe de tener o tendría que tener obligadamente un origen lícito. Porque de lo contrario, estamos ya en la figura directa de operaciones con recursos de procedencia ilícita que el artículo 415 bis del Código Penal lo establece como lavado de dinero. Pero bueno, yo no sé si haya realmente voluntad de la autoridad, de las distintas autoridades, hablamos de la UIF, del SAT, del CNI, de Hacienda en general, por investigar a fondo este tipo de datos o están solamente archivados y además pues por el tiempo en muchos casos prescriben, la parte fiscal va prescribiendo, como bien saben. Entonces... Y además una cosa adicional, una cosa adicional, apenas la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna investigación contra Felipe Calderón. Algo que contradice también, a mí me llamó la atención esa declaración del presidente, lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández había dicho que había investigaciones. Bueno, y hasta el propio Felipe Calderón públicamente dijo que le habían abierto carpetas de investigación, entonces está extraño. Lo que sí es un hecho son las cuentas que tú publicas en Contralínea, Miguel. Sí, lo que ha querido el presidente es bajarle la presión a estas figuras públicas como son Calderón, Fox, Zedillo y aunque los menciona constantemente en sus conferencias de prensa como los creadores de esta corrupción enorme que hubo en sexenios pasados como parte de este neoliberalismo que le ha hecho tanto daño al país, como parte de este grupo de poder que habían ganado la presidencia con base en fraudes y todo tipo de trampas. Pero ya la parte de investigativa pues parecía una contradicción pero yo lo atribuyo más a que trata de bajar la presión. Pero lo que sí es cierto es que hay denuncias penales no solamente en México contra Felipe Calderón hay denuncias penales en la Corte Penal Internacional y no solamente hay son tres cuatro denuncias penales en la Corte Penal Internacional de distintos organismos hasta de derechos humanos organizaciones que defienden los derechos humanos y hay pruebas y hay evidencias pero la Corte Penal se mueve en un matiz tan político solamente se aboca a las violaciones de los derechos humanos en África de ahí en fuera es muy difícil que lo haga en otros lugares y sé también que hay investigaciones sobre Calderón expedientes abiertos en Estados Unidos pero ahí bueno también entendemos que su gobierno fue uno de los más entreguistas hacia Estados Unidos entonces ahí puede recibir hasta protección y veremos lo que pasa con García Luna pero también ahí puede haber protección hacia Felipe Calderón El otro el otro asunto maestro Vadillo aparte del tema de las tarjetas también llama mucho la atención en tu texto el el asunto de los viajes 127 vuelos internacionales tiene Calderón 25 en promedio al año o sea te lleva a dos viajes internacionales por mes recordemos que cuando viajas haces esos vuelos y él seguro que va en primera clase te dan todo tipo de bebida entonces le gusta mucho viajar en avión la bebida es gratis no bueno pues sí entonces es un buen momento para relajarse de las presiones familiares de las presiones políticas olvidarse un poco del país porque hacer más de dos vuelos por mes pues es agotador ¿no? dos más de dos vuelos internacionales por mes es un montón o sea este 127 vuelos en cinco años pues es pues así se transformó la fortuna de un individuo que no traía ni para el camión y que ahora es un potentado a juzgar por estas cuentas fíjate Miguel y que nos escuche y que nos ve en dos mil dieciséis entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho solamente de Iberdrola recibió nueve millones seiscientos diecisiete mil pesos que era el equivalente a cuatrocientos sesenta y mil sesenta y cinco mil dólares pero uno pensaría bueno pues es un buen ingreso pero las cifras que declaró al fisco son para mí inauditas y evidentemente eh dudo que se las paguen por impartir conferencias si habría que exigir a la autoridad que investigue el origen de esos recursos por más que haya pagado efectivamente los impuestos porque puede efectivamente tipificarse como lavado de dinero si miren a mí me decían por ejemplo que hay muchos prestanombres pero necesitamos las evidencias pues sí de este de estos movimientos que no son fáciles de conseguir precisamente por eso son prestanombres y por eso hay empresas fantasmas empresas factureras digo porque están ocultas precisamente entonces eso no es fácil estoy hablando estamos hablando de lo que es digamos público en el sentido que la autoridad se mete a las cuentas de cualquier persona y encuentra todo eso digamos una revisión superficial arriba de la mesa de lo que hay no se ha buscado no sé si lo tenga alguien lo tenga todo lo que hay abajo de la mesa que esa me parece que debe de ser la enorme fortuna de todos los expresidentes Fox y la gran tarea de la autoridad de dólares adicionales por los ingresos petroleros con Vicente Fox fue aquel disparo en los precios del petróleo brutal que hicieron con tanto dinero seguramente repartieron algo a los gobiernos estatales porque eso es por ley etcétera etcétera pero mucho dinero y no se sabe de todo eso obviamente hay mucho los periodistas tenemos mucho que investigar todavía pero a mí me llama un dato de esto de lo de Felipe Calderón que les voy a comentar por ejemplo esto de los movimientos financieros destacan 26 transferencias internacionales que hizo entre 2013 y 2020 en 6-7 años entonces desde sus cuentas en Citibank Estados Unidos por 16.6 millones de pesos transferencias de dinero vía SPAY en 2 años 2016-2018 por 4 millones Citibank Europa y este tipo de operaciones que es un movimiento de dinero pues muy importante yo supongo que ya tiene que ver con propiedades que debe de haber y debe de tener en Europa en España como sabemos pues está buscando ya urgentemente la nacionalización ante lo que pueda declarar precisamente García Luna o no sé si ya pactaron o si García Luna va a buscar su libertad o la disminución de su pena porque como bien dice Álvaro todavía no empieza el juicio pero bueno la autoridad estadounidense lo tiene bien agarrado hay muchas declaraciones de narcotraficantes que señalan a García Luna como que el recolector del dinero de este gobierno del gobierno panista de Felipe Calderón y es imposible imaginar imposible que Felipe Calderón no supiera de todas las operaciones de corrupción de su secretario de seguridad pública que además realmente gobernaban este país así es pues sí es muy sorprendente 17 millones 371 mil pesos gastados entre 2017 y 2020 en tarjetas de crédito es extraño mínimo es extraño 17 millones ¿qué compras con tarjetas de crédito? ¿qué compras con tarjetas de crédito? pues el endapuro que veo aquí un palacio vas a comer y pagas en el restaurante o ¿cómo compras para gastar ropa? ¿verdad? algo que tú te imaginas a lo mejor me gasto si gano bien un millón en tres años estamos hablando de más de 17 millones muchísimo dinero muchísimo mucho mucho dinero Miguel Vadillo como siempre muchas gracias y vamos a darle seguimiento por supuesto a este asunto era importante que lo platicaras con el auditorio de los periodistas de esto de esta información muy relevante en la revista Contralínea que tú diriges y que se publica justamente el día en que en los hechos inicia el juicio Genaro García Luna bueno eso sí es premeditado mi estimado Álvaro eso sí la oportunidad de la información es planeada claro estamos en la parte editorial sabemos que las cosas se planean esto coincidió muy bien entonces mañana continuamos vamos con el caso de Margarita Zavala todas las operaciones y vamos a hablar precisamente porque este es un dato muy relevante de las asociaciones civiles ándale muchas asociaciones que no se conocen y muchas de las cuales son para apoyo político y para recaudar dinero entonces para saber qué se hace con ese dinero y a dónde se va les agradezco mucho mañana lo publicas Miguel mañana voy con la segunda parte y está la tercera parte creo que ya está la segunda parte ya está en la página en línea perfecto vamos con la tercera parte pasado mañana es correcto está publicada ahora mismo no estaba se acaba de publicar a las 7 de la tarde para que usted la busque dice Margarita Zavala reporta ingresos fiscales por 6.3 millones de pesos eso es lo que dice la cabeza ya está el texto si usted quiere leerlo está en contralinea punto com punto mx es la nota principal ahora mismo Miguel muchas gracias les mando un abrazo hasta luego hasta luego gracias chau